Octavo Sánchez Más que tonto soy No debo ceder Tus caprichos vuelven loca Mi paciencia ya eres cruel Y las horas van Y pasan sin ti Esperando te arrepientas Y solo pensando en ti Ya no puedo más Desespero así Y aguarda pues con mi orgullo Mientras te llamo al fin Hola mi amor ¿Dónde es que estás? Dímelo ya Para correr hacia ti Hola mi amor Perdóname Si culpable o inocente Ya no importa Vuelve a mí Vuelve a mí Chiru Gornito Encontraron la chama Un contestador Se ríe de mí Como una raga tirada Corta sueños de papel Un minuto más Un minuto más Sin saber de ti Sin saber de ti En mi mente está tu imagen Y la angustia está en mi piel Ya no aguanto más No quiero pensar Agua y leches de mi orgullo Y te vuelvo a llamar Hola mi amor Hola mi amor ¿Dónde es que estás? Dímelo ya Para correr hacia ti Hola mi amor Perdóname Si culpable o inocente Ya no importa Vuelve a mí Vuelve a mí Es cierto lo de los güeyes Lamentable